Hayimemaste, watashi wa, sebaster, do so yorosku onegaishima. No, no me he vuelto loco. Ya os dije que cuando lleguemos a los mil suscriptores íbamos a hacer un vídeo sobre ingredientes básicos de la cocina japonesa, que los vamos a ver poco a poco, pero estos son productos no perecereos o que van a durar más tiempo en nuestra despensa. Los productos que se caducan antes, como puede ser tofu, jengibre fresco, etc., esos os lo iré diciendo en la receta en cuestión. Hoy vamos a ver estos productos, vamos a hacer un repaso por si queréis comprarlo, porque ya dentro de poco vamos a empezar a cocinar cocina japonesa. Soy Sebastián Gallardo y bienvenidos a Sebastián Recetas y Más. Aquí tengo los ingredientes, pero voy a cambiar de ángulo de cámara para enseñarlos todos uno a uno. Ya estamos aquí y el primer ingrediente que voy a enseñar es un ingrediente básico de la cocina japonesa, que es el arroz para hacer sushi. Esto lo podemos sustituir por otros tipos de arroz, que ya cuando haga el vídeo os diré cuál es, pero bueno, si es para sushi lo mejor es arroz especial para sushi, para cocinarlo. Vamos ahora con el siguiente ingrediente, que lo podemos ver aquí, esto es wasabi. El wasabi es una pasta hecha con rábano picante. Esto lo utilizaremos también, es esto de aquí que se ve, como aderezo para el sushi. Por supuesto, vamos a necesitar también vinagre especial para sushi. Yo no sé lo que hice con esto, que pedí un montón de paquetes para, es decir, de botellas de vinagre para sushi. Así que tengo muchísimo para hacer. Yo diré cuál es el que más me gusta de todos ellos. Ya sabéis, vinagre especial para sushi. Luego también para acompañar el sushi necesitaremos jengibre encurtido. Podemos encontrarlo de este color y también de color rosa. El jengibre tiene un sabor que es un poco picante o bastante picante, depende de quién lo diga. Pero cuando te lo tomas te da un sabor muy rico y frescor, una sensación de frescor en la boca. Esto en Japón se suele utilizar para cuando vamos cambiando de sabores de sushi, para que nos limpie el parada y notemos mejor el sabor. Así que, ya sabéis, jengibre encurtido. También vamos a utilizar jengibre fresco para otras recetas, depende de para qué. Otro de los productos que vamos a utilizar para cocinar es el sake. El sake es un licor hecho de arroz. Es la bebida alcohólica más popular en Japón. Y también se utiliza, como en España, por ejemplo, si utilizamos la cerveza para cocinar, pues se utilizan sake para cocinar y para muchos aderezos. Este va a ser uno de los primeros ingredientes que vamos a utilizar en el canal para una de las recetas. Vamos a seguir. Aquí tenemos salsa teriyaki, que también vamos a utilizarla para diversas recetas. Vamos a utilizarlo para carnes, para pescados y otras recetas de cocina japonesas. Es una salsa muy utilizada y si queréis que os enseñe cómo se prepara en el canal, dejadlo en un comentario porque también lo vamos a preparar. Bueno, vamos a seguir con el siguiente, que es el aceite. Aceite, especialmente, de sésamo. De lo que son estas semillas de sésamo, pues este es el aceite. En Japón se utiliza bastante, no se utiliza apenas el aceite de oliva. Y, bueno, este que he comprado es orgánico, es bastante caro, la verdad. Pero bueno, porque la botella es muy pequeña, como todos los aceites, como en España el de oliva. Pero merece la pena, tiene un sabor peculiar. Luego también vamos a utilizar esto, que son semillas de sésamo o ajonjoli, si me veis, de México. Estas son las normales, pero también las tenemos en color negro, que también las vamos a utilizar en alguna receta. Lo que pasa es que cuando yo las he comprado, pues ya estaban agotadas. Vamos a seguir. Vamos. Aquí tenemos otro producto, que esto es katsuoboshi o lo que es lo mismo, atún o bonito deshidratado. Este se utiliza para muchas recetas y, por ejemplo, este es uno de los ingredientes principales para cuando preparamos takoyakis, que son unas bolitas de pulpo envueltas en una masa que están deliciosos. Eso se suelen hacer en una máquina, igual como hay como para hacer cofres, pues especial para hacer este tipo de recetas. En Japón también hay puestos exclusivamente de takoyakis en la calle que se comen al instante. Igual como nosotros tenemos las patatas asadas o, por ejemplo, perritos calientes o hamburguesas, pues ellos tienen takoyakis. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos, pues, con el miso. El miso, este es miso fermentado y junto con algunas algas y más ingredientes, vamos a preparar en el canal sopa riquísima de miso. Está muy buena, vamos a necesitar para hacer la sopa de miso, tofu, que lo podemos comprar en tiendas de productos orgánicos y a mí es una sopa, un caldo que me encanta, sobre todo en invierno, que es cuando más frío hace. La sopa de miso en Japón incluso la toman en el almuerzo de la mañana, en el desayuno, junto con otros ingredientes. Así que ahora vamos a las algas. Hay tres algas que son las que vamos a utilizar más en la cocina japonesa. Hay otras muchas, como algas agar, agar, agar u otras, pero las tres más básicas, o yo las que más voy a utilizar o utilizo, es el alga kombu, que la tenemos aquí, y la vamos a utilizar con el arroz y más cositas. Luego también tenemos algas wakame, que estas algas también están deshidratadas, y también la vamos a utilizar en la cocina para otros ingredientes. Vamos a seguir viendo ingredientes que ya me quedan muy poquitos. Aquí lo tengo, chachán. Esto seguro que ya sí que conocéis, porque en España es el alga que más se conoce de la cocina japonesa. Este es el alga nori, que se utiliza para muchísimos platos, pero bueno, el que más conocemos en España, que se utiliza, es para el sushi. Este es el alga con la que envolvemos el arroz en el sushi. Así, además, bueno, quería decir también que tiene muchísimas propiedades medicinales, y bueno, aquí lo pone en japonés, aquí pone sushi, nori, pero acabo de ver que el producto viene de Corea. Pero bueno, estas salen bastante buenas, son 50, y las que vienen, vienen muchísimas, y salen más económicas que otras que a lo mejor vienen 5 láminas, o cosas así. Y os voy a parar un momentito el vídeo, porque no lo tengo en la caja, pero sí que tengo otro ingrediente súper mega imprescindible. El ingrediente súper mega imprescindible, que estoy seguro que conocéis, es la salsa de soja, que la verdad yo la utilizo en muchísimos platos, en condimentos, en salsas, en marinados, la utilizo yo muchísimo, la salsa de soja. Estoy seguro que todos la conocéis, la habéis probado, y este producto lo podemos comprar en internet, os dejaré también el link, o también en vuestro supermercado, a mí esta salsa de soja, esta marca es de la que más me gusta, porque luego he probado otras que están malísimas, y no valen nada. Y ya por último, os quiero enseñar también, otra cosa que me he comprado, que no es un alimento, pero que sí que sirve para comer los alimentos. Os lo voy a enseñar, yo generalmente utilizo cuando tomo cocina, pues palillos japoneses, pero generalmente utilizo desechables, pero vi estos que me gustaron mucho y los compré. Quiero decir que esto es japonés, sin embargo, ponen madre en China, fabricado en China. Pero bueno, son palillos japoneses, y mirad qué bonitos son. A ver, que lo voy a acercar más, mirad qué bonitos, no sé si se aprecia, a ver, es que no le quiero dar a la cámara. Y son con figuras de Neko. Neko es gato en japonés, aquí lo podéis ver. Y también lo voy a poner en la descripción por si queréis comprar estos palillos japoneses, porque la verdad es que están muy bonísimos, muy bonitos. Bueno, espero que os guste el vídeo. Recuerda suscribirte y darle a la campanilla para que cada vez que suba un nuevo vídeo de cocina o recetas japonesas te llegue la notificación. En dos semanas empezamos a hacer recetas de cocina japonesa. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Dadle a like.